Un año más y ya van 25, la Asociación Alcecádiz ha organizado un acto simbólico con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Una cita en la que colabora la Fundación del Cádiz Club de Fútbol y que busca dar visibilidad a la enfermedad. Usuarios, personal del centro, alumnos del Tierno, Galván y voluntarios han formado una cadena humana en la tribuna alta del estadio para reivindicar un diagnóstico precoz, mejoras en el acceso al tratamiento y una revisión de la ley de la dependencia. Pero en cambio el Alzheimer se está parado, no hay nuevas medicaciones, no participamos en terapias no farmacológicas. Es una enfermedad que produce soledad, tenemos cada vez más ancianos solos en casa. Muchos elementos que se entrelazan y que exigen primero un diagnóstico precoz, que lo pedimos todos, pero nadie lo va a conseguir porque no tenemos un sistema sanitario que pueda responder a eso. La presidenta de la asociación, Maica Marín, asegura que la atención a estos pacientes y el trato social es básico. Recuerda a los familiares que la estimulación que ofrecen en centros como Alcecádiz es un freno para esta enfermedad que sufren en la capital unas 2.000 personas. Lo único, todavía después de 25 años diciendo lo mismo, que podemos lanzarle a la cara al Alzheimer es estimular, estimular y estimular. Entre otras demandas, la puesta en marcha de un centro de investigación en Andalucía y de un banco de cerebros, ya que en la comunidad autónoma han aumentado los casos hasta un 64% en la última década. La conmemoración del Día Mundial del Alzheimer en Cádiz ha contado además con la visita de los escolares del Colegio Tierno Galván a los mayores de Alcecádiz y con la lectura de un manifiesto a la que han acudido representantes del equipo de gobierno y miembros de la Junta Directiva de la Fundación del Cádiz. Todo para que la pieza del Alzheimer encaje en la sociedad.